Muy buenas, pues ya estamos aquí en el episodio 15 del curso básico sobre Adobe Premiere. En este vídeo hablaremos sobre dos pequeñas funciones de audio en Premiere, pero muy importantes como son la remezcla de audio y la voz en off. Estamos ante un episodio que será muy corto pero bastante llamativo porque vamos a conocer dos de las herramientas que más me gustan de Adobe Premiere. Comenzamos con la herramienta remezcla de audio. Esta herramienta sirve para alargar o acortar el tiempo que dura un clip de audio. Vamos a hacer la prueba con un archivo de audio, por ejemplo una canción como la que tengo en la carpeta de audios. La ponemos por aquí en la pista 1. Perfecto. Y fijaros, esto es lo que dura la canción, de aquí a aquí, ¿vale? Como ya sabemos, tanto el vídeo como el audio tiene una duración limitada. Si yo quisiera alargarlo, no podría porque la canción dura lo que dura. De la misma forma, si quisiera que durara menos, podría cortar con la herramienta cuchilla, pero se notaría el corte y claro, esto no quedaría bien. Entonces pongamos que mi vídeo dura hasta aquí, es decir, dura un poco más que la canción. Para alargar esta canción vamos a utilizar la remezcla de audio. Para activarla solo tenemos que ir a esta herramienta de aquí y hacemos una pulsación larga para que salgan otras opciones. Y mirar, por aquí tengo la herramienta de remezcla de audio. Le damos. Y ahora mirar, con solo arrastrar mi clip de audio al lugar donde quiero que empiece o termine, por ejemplo, voy a terminar el final del audio hasta aquí. Y mirar, el programa solo me abre un panel llamado sonido esencial y se pone a trabajar para conseguir alargar la canción sin que se note. Cuando termine el proceso, ahora mi audio durará un poco más. Y listo. Para hacerlo, fijaros que en el nuevo clip se han creado unas marcas en medio un poco raras. Estas marcas simplemente son marcas de corte que hizo el programa solo para alargar el vídeo. Podemos comprobar que todo esté bien, escuchamos la música antes y después de esa marca y si no notamos nada raro, perfecto, ya tenemos nuestra canción alargada. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si utilizamos esta herramienta sobre el audio de un vídeo que esté vinculado o sincronizado, al alargar o acortar el audio se desincronizará del vídeo. Por tanto, esta herramienta es buena solo para retocar audios que no estén vinculados a un vídeo. Por último, quería enseñaros la herramienta de voz en off, que sirve para grabar audio de un micro que tengamos en nuestro ordenador. Es decir, si tenemos un micrófono en el ordenador, directamente podemos grabar con nuestro micrófono en Premiere. Al conectar el micrófono al ordenador se nos activará este icono con el que realizaremos nuestras grabaciones. En el caso de que al conectar tu micrófono no se te active el icono o no esté grabando correctamente, lo podrás configurar desde la pestaña edición, preferencias y hardware de audio. Y en esta parte de entrada predeterminada, simplemente escogemos nuestro micrófono. En mi caso, tengo un micro de la marca Rode. Perfecto, aplicamos y seguimos. Entonces, con solo pulsar en la pista de audio que queramos, en su micrófono, grabaremos lo que capte nuestro micrófono. Vamos a verlo. Primero, marcamos el punto de entrada de la grabación y le damos al icono. También se nos ha creado un clip de audio en el panel proyecto, desde el cual podemos abrirlo para editarlo también desde el panel origen, como cualquier otro clip de audio. Los clips de audio que hemos grabado directamente con esta función no se almacenan en el ordenador, solo en el proyecto de Premiere. Y hasta aquí el episodio 15 del curso básico sobre Adobe Premiere, donde hemos conocido dos herramientas más para editar nuestro audio. Recuerda que en las pantallas finales te dejo un enlace para el siguiente episodio, así como el enlace al curso completo. Cualquier duda puedes dejarla en comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio y sed felices.